La última, la última gira, falta la lista, te mueven muchas cosas porque te acordás de cuando todo esto empezó, que hace cuatro años. Pero bueno, no más que eso, había que finalizar bien y bueno, con mucha seriedad, como siempre. Llevátele a Rodrigo, mira. Rodrigo, la voz, la voz. ¡De la noche a Rodrigo! ¡Ante Rodrigo! Se llevó la Biblia a Rodrigo. ¡Ten grande Rodrigo! ¡Bien! ¡En la Palabra de Dios! ¡Aquí me pasamos! Bueno, es muy orgulloso de representar tu bandera y país en la Pancha de México. ¡Gracias, Ana! Muchas gracias. Para todos los estudiantes del barrio que quieren ser como tú, ¿qué les dirías? Bueno, yo le diría que lo intenten, que trabajen y que sueñen, porque los sueños se hacen realidad. Yo fui un niño, soñaba con jugar en la selección argentina y lo pude cumplir, así que los invito a que sueñen, a que sueñen en grande y que trabajen para eso. ¿Está bien? ¡Chau, Ana! ¡A Rodrigo! ¡Dios te bendiga! ¡Chau, Ana!